Todos estamos en la alcantarilla, pero algunos de nosotros estamos viendo las estrellas. Este es un dicho de Oscar Wilde. ¿Pero qué significa? ¿Cómo tú interpretas este enunciado? ¿Cuál es su significado? ¿Qué quería decirnos? Todos estamos en la alcantarilla, pero algunos de nosotros estamos viendo las estrellas. Lo que entendemos es que cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas y nadie pasa la vida sin retos. La diferencia es de cómo cada uno de nosotros respondemos a esos retos difíciles en nuestras vidas. ¿Qué significado tiene para cada uno de nosotros la vida? Podemos escoger si miramos la alcantarilla o las estrellas. La alcantarilla es dolor, rencor, dificultades, odio, pena, etc. Las estrellas son los sueños de cada uno de nosotros, la mejor versión de nosotros mismos, de ser positivos, de trabajar hacia adelante, de creer. ¡Qué hermosa palabra, creer! Tu vida es tu creación, ya te ganaste la lotería por estar vivo. Eres el elegido de cuatrocientos trillones de posibilidades de no serlo. El mundo es hermoso y tienes todo para conocerlo. Puedes tirarle a las estrellas y, si no llegas, estarás en lo más alto de la montaña. Todos los días, haz algo que te acerque a las estrellas. Tu corazón te va a adiar. Déjate llevar por él y no por la mente, porque el corazón va a ver las estrellas. Y la mente, la alcantarilla.